Hola amigos, que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Beto Ramírez, soporte técnico internacional de la marca Genius, esta vez les quiero presentar este super amplificador de la línea La Bestia, el cual es un 10K, lo que nos puede dar 10.000 watts RMS estable sound on, es un amplificador que trabaja perfectamente bien con música, puede servir para Open Show, puede servir para vehículos de tipo Bass Head o para SPL, trae doble entrada de calibre cero y es un amplificador que se puede linkear con otro amplificador del mismo modelo para trabajarlo con 20.000 watts RMS y las características, bueno, son impresionantes, es un amplificador que puede trabajar desde 10 volts hasta 18 volts, en competencia lo puedes trabajar a 0.5 ohms sin ningún problema y bueno, este es el amplificador más poderoso que tenemos de nuestra línea, viene siendo de los productos Elite que tenemos en la compañía Genius y este es el La Bestia 10K de Genius. Muy muy buena para quien le gusta traer vehículos muy grandes, ya estamos hablando de 6, 8, 12 buffers, manejar 6 buffers de 18 pulgadas o algo por el estilo, bueno, este es el amplificador que puede soportar eso, no es un amplificador común, no es muy normal que encuentres amplificadores de esta potencia, de este tamaño y que soporten la sobrecarga que puede soportar este amplificador, si te puede trabajar en un evento durante 8 o 10 horas sin ningún problema con la corriente adecuada y bueno, son nuestras highlights de Genius. De este lado tenemos los conectores de alimentación de corriente que vienen dual input de calibre 0, 2 de tierra, 2 de corriente para poder obtener los 10.000 watts RMS que nos da este amplificador. De este lado podemos ver en este amplificador G4B-10.1DK, el 10K, La Bestia de Genius, su doble input de RCA, sus salidas para poder sacar señal para otro amplificador y del otro lado tenemos los otros dos RCA que son para poder trabajar en link, ahí tiene su modelo de trabajar como master o esclavo y un conector para el remoto, lo cual nos ayuda a tener un control independiente de ganancia que se puede poner en alguna parte del vehículo. Tiene también su ganancia propia, su nivel de subsónico y tiene un nivel de bajos, el cual podemos calibrar en diferentes frecuencias para poder obtener un bass-boss en la frecuencia que nosotros necesitemos. Tiene también un low-pass filter, el cual nos ayuda a filtrar las frecuencias altas y tiene otro que dice phase shift que es control de fase, el cual nos ayuda a poder poner en fase ya sea con el medio bajo o con otro amplificador de bajo y sumar toda esa energía para que llegue al mismo tiempo correctamente y obtener más decibeles. Amigos ahora viene lo divertido, vamos a hacer una prueba de SPL con este increíble amplificador súper potente de 10.000 watts RMS, vamos a utilizar un bajo de 15 pulgadas Vulcan B11 dual D1 para arrancar a 0.5 ohms, vamos a trabajar a 18 volts para tratar de sacar la mayor potencia que podamos de este amplificador, se va a utilizar un medidor en decibeles, vamos a hacer una prueba de SPL que es Sound Pressure Level, vamos a ver que tantos decibeles podemos obtener de este increíble amplificador, la bestia 10k de Giles. Hola amigos que tal, bueno pues toca lo divertido, vamos a hacer una prueba con el 10k de la línea de la bestia, vamos a seguir utilizando el mismo subwoofer, un Vulcan 15 B11 dual D1 para arrancar a 0.5 ohms y vamos a ver que número podemos obtener en decibeles con presión sonora, vamos a utilizar un aparato para obtener una lectura y espero que les guste. Amigos los invito a que prueben nuestro super poderoso amplificador, la bestia 10k que es de la línea la bestia y que nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram, Youtube y Facebook y en nuestra página web